Bueno, ahí está Juliana. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada pasada por acá. Hola, pasada. Te doy un beso. Y también con pluma. No, no, la pluma es una cosa que... Me encanta. Terrible, la pluma y el fleco, las dos cosas. Y es la languidez el vestido, es la nada, pero... Sí, no, no es la nada. No, ya sé, pero es estéreo. Es un vestido todo de tul bordado. Más que esa, viste, que parece que salió recién de la casa, que ni se peinó, ni se produjo, nadie está fresca. Sí, sí, es un look buscado por ella. Lo hice sin querer, chicos. Todo está su tiempo, viste, mirá. Bueno, ella hizo un buen maridaje con Marcelo Jai en el pelo, que es el mismo que la peina Florencia, y logra esto de que se vea casual el pelo. Bueno, fíjate la sandalía, exacto, cuando el dedo no se va para adelante. Cristina Pérez, mirá, estas, pregúntale. Claro. Eso es bravo, eh. Uñas perfectas. Eso es bravo. Porque son divinas. Tienen el mismo color que Cristina. Y mirá que, qué atrevida Juliana, con un culote debajo y transparencia. Oli, me parece bárbaro. Ella no es la primera dama. Que la conocemos, la voz de Julita Espina, así en otra versión, estaban muy sexy. Ella es una mujer muy sexy. La hechicera, como la dice. La hechicera, totalmente. Mauricio. Y me encanta el pelo así. Por eso decían la tauro, el pelo así. Me gusta el pelo así. Mauricio, yo creo que es la mujer, una de las mujeres que sigue manteniendo el podio de la mejor vestida. Pero seguro, porque tiene una elegancia innata. Ella es elegante. Buen placar. Buen placar. Bien.